Yo soy una mujer transgénero y yo nunca digo esa práctica, yo soy una mujer Porque me considero mujer, eso de extranjero yo lo digo para cuando hay que apuntarlo para que sepan lo que es uno Pero yo siempre, yo soy una mujer heterosexual ¿Ve? ¿Por qué? ¿Por qué me hago con etiqueta de esto? Ellos somos todas, todas somos mujeres, unas nacieron con menos volumen y otras nacieron con más volumen Pero somos mujeres ¿Ve? Y consta que yo no me he hecho nunca nada Nada, entonces yo digo ¿Para qué me voy a poner esto? Los ceros, hormonas a todo lo que da Por eso tengo que mi transacción fue desde los 14 años que empecé y gracias a Dios le doy a ese Dios Y tengo 73 años cumplidito ¿Ve? Y yo digo y sigo agradeciéndole a la vida, a la vida por esto Aunque sea trans negra, tenemos, tenemos un defecto más grande todavía O sea, somos más marginadas porque somos negras Somos trans y tenemos un diagnóstico positivo de VIH ¿Ve? Sí Entonces, ¿quién tiene que dar el paso a que te respeten? Es uno mismo Yo no me falto nunca el respeto a mí misma ¿Ve? Yo tengo que aprender de mí para entonces aprender de los demás Porque si yo no aprendo de mí, no puedo bregar con los demás Y tú te encuentras acá Hay muchas muchachas que no oyen consejos Que se creen que van a vivir toda la vida joven ¿Entiendes? Entonces tú le dices a una muchachita Mira, debes de empezar tu transición cuando tú estés segura de que tú quieres esa transición Porque si tú no estás segura de lo que tú quieres Mañana puedo ser ella y después dentro de 4, 5 o 2 años más soy él ¿Ve? Entonces yo digo, tienes que estar segura el camino que tú vas a coger El tiempo que yo viví Yo he visto esa mujer haciéndose su transición y su operación Pero es como yo digo Pasar ese dolor tan malo Para después Un desgraciado decirte Yo no te quiero porque yo lo que quería era una mujer De los dos mundos como uno dice ¿Ah? Entonces te quedas frustrado, te quieres matar, te quieres tirar de donde es el primer aparato que encuentres Entonces tienes que estar segura de lo que tú quieres Además, yo siempre les consejo a las muchachitas de hoy en día Que cuando ellas se vayan a hacer algún arreglo o algo No es por el hombre Es por ti ¿Ve? Porque si tú te quieres ver bien Y quieres lucir Pues te lo haces por ti Pero tienes que estar segura siempre De lo que quieres y a dónde vas Somos sobrevivientes Hemos vivido Hemos llorado Hemos reído Porque yo siempre he dicho Que la juventud de ahora Ya nosotros se nos gastaron los zapatitos Los dejamos en la calle pegados Corriendo, brincando, saltando Tratando de luchar Para que esta juventud que está subiendo ahora Tenga, tenga muchos privilegios De lo que nosotros no teníamos Ellos pueden ir a la escuela Con un pelo como le dé la gana Pueden ir con sus cejas sacadas Pueden ir vestidas a una graduación ¿Por cuánto yo iba vestida a una graduación de la escuela? Me mataban Bueno, no sé qué hubiera hecho Ahora ya tiene esos privilegios Que pueden entrar feliz ¿Ve? Aunque no le guste a mucha gente Pero como eso entonces empieza siendo discrimen Y no la dejan ¿Ve? Y ahí entonces otra cosa Ya los padres se están educando Muchos padres se están educando Antes no se educaban Antes no había Y era un tabú hablar de que tú tenías un hijo gay en tu casa Porque era la otra palabra que te decían ¿Ve? Entonces ya nosotros luchamos Hicimos bastante para que esta juventud Tenga los privilegios que nosotros no tuvimos ¿Ve? Y por eso yo me siento muy orgulloso Hasta llegar hasta donde Hasta llegar hasta donde